Y esta es la historia de cómo empezó, que todo en mi vida de pronto cambió Mi nombre es Vegeta y te contaré mi vida, soy el príncipe de una raza que fue destruida En el planeta Vegeta yo nací y crecí, peleando con los Iba y man a todos vencí Luchando, destruyendo, derrotando sabandijas, con Apple siempre estaba muriéndome de la risa Un par de infelices de repente se burlaban de mi padre el rey Vegeta porque muerto se encontraba Rujió una pelea y el Freezer asusté, me dijo el cabello dorado yo no te quiero ver Invicto día a día, todo eso me aburría, un verdadero reto era lo que yo quería Por eso le robé a Freezer todas las esferas, el bebé se hizo caca, llamen ya a la niñera Que trasero, lo tengo que azotar, al príncipe tú nunca debes de cuestionar Ey nena, ¿quieres hacerme papá? Sí, sé que lo disfrutarás Silbaba por mi nave y cuando esta se acercó, decía tierra en la matrícula, eso miedo causó Yo pensaba que Radich no era tan inecto, pero se dejó vencer por unos malditos insectos Llegué a la tierra en mi nave y le dije a Napa métete esto si te cabe Buscando a Kakaroto lo encontré por fin, por siempre yo seré el príncipe Saiyajin ¡Hala para nada! ¡Gracias!